¿Cómo está? Alfonso Lía Serrano inició la segunda fase de su campaña política en la ciudad de Nogales. El candidato a la gubernatura por el PRI Sonora recorrió convenios y colonias de esta frontera, donde saludo a los nogalenses. Estudió el arranque de campaña de los cuatro aspirantes a las instituciones locales, federales y la alcaldía. Ahí, en representación de las mujeres, doña Lupita Mendoza exhortó a los nogalenses, a estar por la fórmula ganadora del PRI Sonora el próximo 5 de julio. El vaquero de Aristo dijo que Nogales será recuperado por el PRI Sonora. Acompañado de Abraham Sayer, candidato a la alcaldía de Nogales, el abanderado de la gubernatura dijo que con esta visita se inicia la segunda fase de su campaña política. Estamos entrando a la fase de la propuesta. Iniciamos primero haciendo una campaña intensa con todos los sonorenses. Estamos a la fase de la propuesta y el día de hoy iniciamos un programa para llevar a cabo 20 foros de consulta ciudadana. Por diversos temas que le interesan a la gente para que la propuesta de gobierno, el plan de gobierno surja y salga desde la participación de los ciudadanos. Por la tarde, el día serrano recorrió la colonia Villas, Sonora, donde pegó engomados en los domicilios de familias convencidas de que el proyecto del vaquero representa la mejor opción para Sonora. Desde la frontera de Nogales, Sonora, informan en la cámara Jesús Lerma. Cecilia Cartas, Noticias Telemás.